amigas y amigos cómo están bienvenidos estamos en el cara a cara de siempre la conversación por cierto siempre domingo 23 horas estreno una serie de repeticiones durante la semana en distintos horarios y youtube los lunes a las 23 horas para los unos y los otros el cara a cara la conversación claro quiero recordarles algo muy importante descubre el hotel regal pacific la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort ubicado a pasos del metro manquehue cuenta con una ubicación privilegiada siendo el número uno en servicio en este sector de las condes además te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad precio te esperamos en el regal pacific tenemos un entrevistado muy particular me costó mucho tenerlo acá es bravo es un aventurero es un explorador es un turista profesional es un ingeniero mecánico es un chileno pero muy particular descendiente de usted ya lo va a ver lo va a apreciar estamos con tomás con h tomás guormo chiorrini chiorrini no chiorrini sino que chiorrini me ha corregido 145 veces tocayo tomás bienvenido a bordo estamos en el cara a cara de siempre me costó pero aquí estamos quién es realmente yo cuéntanos de tu historia de tu vida de tus aventuras siempre fui desde niño apasionado por las motos la bicicleta siempre me gustó mucho viajar en moto competí en moto muchos años corrí en el enduro nacional fui presidente del enduro en en rancagua del club nos asociamos con los clubes de santiago y organizamos las carreras y estuve a cargo también de la comisión de disciplina de las carreras que donde había que penalizar algún piloto o sea que tenía una vida de 40 años ligada a las motos 40 años ligada a las motos y de a poco vamos con tu historia de niño donde como porque tu familia donde fue generándose este viajero este aventurero esto se genera en uno no más porque de mi familia el único que tuvo la afición y la pasión por las motos bicicleta fui yo mis hermanos ninguno ninguno mi hijo sí mi hijo heredó toda la pasión que tuve yo la tiene él ahora porque él también es un fanático de las motos ha competido afuera de chile ha estado en todas las carreras le gusta todo lo que sea deporte y en mi familia en general a mi familia me refiero a mi mujer y mis hijos somos todos aficionados o sea apasionados por los deportes apasionados por los deportes cuéntame una cosa tus orígenes wormhole es inglés mi padre británico tu papá es británico ya madre descendiente de italianos mira la combina que combina que combina y y y y pone una expresión muy particular que es lo mejor de esa combinación británico italiano y que es lo más delicado no sabría decir pero pero algo hay de diferencia en la sangre digo yo porque yo en todos los lugares que visito así cosas más extremas aquí en chile por lo menos en los parques nacional y todo generalmente tú encuentras muy poco chileno todo lo que encuentras tú son extranjeros en todas estas cosas que hay treking y cosas más más agresivas por así decirlo el chileno participa muy poco entonces yo digo que es una cosa de sangre es una cosa de sangre la aventura la aventura el turismo la aventura la exploración oye tomás es tomás o tomás tomás oye tomás con h oye tomás y cómo partió como cuál fue tu primer viaje hace 40 años atrás 30 años atrás cómo fue esos primeros viajes no los primeros viajes que hice yo años atrás era muy difícil salir fuera de chile los medios eran no eran los que existen ahora más adelante pero yo empecé a viajar fuera de chile hace unos 20 años ah bueno es harto 20 años y y partiste cómo a dónde por qué en moto qué moto cuéntanos todo yo viajé mucho partí primero con ktm quedando con los colores ktm ktm mi camión de aventura está pintado con los colores ktm pero para viajar así acompañado uso bmbe ya porque bmbe porque es una moto que es realmente cómoda para el pasajero ok la ktm es una moto prácticamente para el piloto más agresiva más deportiva incómoda para llevar un pasajero atrás ok y eso hace 20 años partiste en ktm y fuiste a dónde y por qué por pasión porque yo siempre a mí lo de las motos con mis amigos de partida fuimos a todos los dakar que se corrieron en chile teníamos un grupo nosotros que recorríamos la carrera que es cuando se hacía en chile ya éramos 60 pilotos de ktm ya que era un número importante claro que sí y fuera de chile cuéntanos tu primer viaje tu primera aventura a dónde primero fue argentina porque por más cerca después perú después también fui a bolivia he ido también a uruguay y ahí cuando fuiste argentina muy cerca cerca por primera vez fuiste a qué ciudad cuál fue la impresión que te quedó de recuerdo de ese primer viaje lo bueno lo malo lo feo lo difícil ahí hay un mito que se hablaba siempre que más menos que lo argentino le tenía mal a los chilenos y yo te digo que la experiencia mía con los argentinos es todo lo contrario son los tipos más amables que hay a uno lo atienden súper bien son todos con la pasión por las motos por la por los vehículos todos entonces ellos sí que lo llevan en la sangre ellos vibran con toda la aventura los lugares son muy buenos para conversar con ellos porque ellos les gusta saber las cosas que ha visitado uno para ver si yo las pueden hacer y son viajeron pero innatos ellos viajan por todos lados y bolivia y perú vamos 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 bueno bolivia es una cuenta aparte porque por qué bolivia el trato hacia el chileno bastante así como desplicente ya y llegaste a qué zona de bolivia en ese primer viaje yo recorrí bolivia entero nos fuimos a la paz más que nada a la paz porque ahí hay un lugar que se llama coroico la ruta de la muerte que está catalogado la ruta más peligrosa que hay en el mundo porque tan peligrosa porque era un camino que unía el poblado de coroico con la paz y va por puros acantilados y a orillas de precipicios y la verdad que era peligroso porque el boliviano es muy imprudente para manejar entonces de repente chocaban dos buses se caían dos buses a la misma y morían 50 personas el ranking se da por la cantidad de muertes que hay al año y tenían el récord de muertes al año ese camino por lo peligroso y todo años atrás ya se hizo una súper carretera más arriba y eso se declaró parque nacional y ahora es un parque que van es un es como un hito de los motoqueros ir a recorrer coroico comentame de perú te voy a te voy a preguntar todo así que no te hagas el eso te voy a preguntar todo pero qué pasa en perú cómo fue ir a perú recorrer perú tú me contaba el otro día en la radio te entrevisté en mundo real en el conquistador tú me dices que tú me decías que muchas veces te quedabas un mes dos meses sin apuro sin apuro ahora ok sin apuro ahora estoy jubilado ahora hago soy dueño de mi tiempo y hago lo que quiero que maravilla ahora estuve tres meses en la carretera austral y que hiciste tres meses en la carretera austral que te pareció la cara actual y que hiciste la conocía pero la conocía como la conoce la mayoría de la gente en diez días que es imposible conocer una cosa así yo ahora estuve tres meses entonces tres meses lo que pasa que por ejemplo estuve en el parque patagonia en el parque patagonia estuve más de diez días haciendo todos los trekking conociendo todos los lugares el parque tantauco también estuve más de una semana entonces en cocrans me quedé cuatro o cinco días entonces tú te vas quedando el tiempo que quieras y realmente ahí logras conocer lo que hay que conocer porque cuando tú haces la carretera austral en 10 12 días es imposible que digas conocer la carretera austral es imposible una cosa es recorrer es como que tú dijeras conocí chile pasé por la panamericana de arica a punta arena que es lo que conociste no sé la panamericana la carretera austral también que es lo que conocen yo veo fotos de amigos que me muestran hoy hicimos la carretera austral entonces ellos pasan por los lugares emblemáticos por ejemplo caleta tortell tú antes de bajar a caleta tortell hay un letrero que dice bienvenido caleta tortell y tú de arriba se ve caleta tortell entonces ellos paran en la moto se sacan la foto caleta tortell y vámonos y así son las pasas de las típicas pasadas por decir claro que una persona que diga yo fui a caleta tortell recorrí caleta tortell alojé en caleta tortell vas a conocer muy poco y esos recorridos y cuando te quedas un mes una semana 15 días en un lugar es porque vas en la moto o vas en la moto además con tu casa rodante todo eso lo hago en el camión en el camión eso no lo logré hacer antes en la moto porque la moto yo hice la carretera austral varias veces pero en 12 días 15 días ok ahora te digo que eso que lo hice en tres meses fue porque andaba mi camión en realidad es mi casa tiene todas las comodidades tiene una autonomía de prácticamente 20 días que yo no necesito nada 20 días abandonado en un lugar tengo mil litros de agua tengo refrigerador y freezer gigante puedo llevar comida para 20 30 días y te es totalmente autónomo en cuanto a la electricidad tengo cuatro paneles solares seis baterías de ciclo profundo es autónomo ok cuando llegas y decides estacionarte en algún lugar del mundo me guste en el lugar que me guste ok y qué haces llegas despiertas a las nueve diez de la mañana y qué haces te baja y camina y va y vuelve y conversa y conoce qué haces yo tengo una rutina dale me interesa mucho me levanto tomo desayuno tengo una barra en la estructura del camión que se extiende un metro y ahí pongo un tx que es lo que es un tx es una es un aparato para hacer ejercicios físicos son dos cuerdas que tú puedes hacer 36 ejercicios diferentes entonces hago ahí entre 30 y 40 minutos de elongación en movimiento y todo porque la verdad que para hacer lo que a mí me gusta que es salir a caminar a andar en bicicleta andar en moto tengo que mantenerme en buen estado físico porque si no no lo podría hacer porque de salir a andar en la bicicleta y llegar así todo a calambrados obvio yo salgo en bicicleta voy a andar 50 kilómetros y llego perfecto muy bien andar todo el día en la moto cuántos años tienes tomas voy a cumplir 67 67 ahora 67 súper bien está y nuevo pero por eso hay que cuidarse obvio siempre que cuidarse no bebo alcohol bien no fumo somos dos y algún vicio tiene que haber por ahí oye ya y ya y bueno tomas desayuno haces tu ejercicio y sale y sales a pie a caminar por ahí donde dependiendo en los parques lo que te digo patagonia y tantauco es salir a caminar lo único que hay para hacer en esos parques es caminar tú los trekking son de 27 kilómetros de 24 de 22 de 18 de 16 de 5 de 4 de 3 entonces la idea es yo traté de hacer todo casi todos los trekking yo lo que caminé ahora entre el patagonia y tantauco fueron más de 200 kilómetros a pata a patita pero no es que uno camine así por lo plano tú escalas montañas subes bajas cruzas ríos puentes colgantes solo hasta me salieron los pumas en el parque patagonia que cosa más linda lo encontré de frente así cara a cara con un pumas a 10 metros de distancia y qué tal y qué tal eso no sé si se asustaron más ellos yo pero yo creo que se asustaron igual así entre el nerviosismo puede pescar la cámara y sacarle foto me miraron y se fueron y que debe ser precioso lo sé así verlo al natural así encontrárselo de repente si ahí lo que se hablaba en el parque patagonia porque yo hablaba con todos los gringos que estaban ahí porque estaba la gente le gustan a conversar todos tenían la ilusión de encontrarse con los pumas si eso es lo que todos buscan ver al puma y van al parque precisamente para tener la posibilidad de encontrarse con el puma y verlo y esos pumas de pronto pueden atacar o no atacan si uno no los molesta o eso es un misterio porque la verdad que el tema del parque patagonia está muy bien hecho todo lo que hizo tomkins porque ahí el fuerte la crianza de los guanacos tienen más de dos mil guanacos en el parque porque hay tanto guanaco se pregunta uno porque es la comida del puma el puma vive del guanaco esa es la alimentación del puma el puma vive el guanaco entonces como tienen hay rebaños o manadas de guanaco por todo el parque el puma no tiene problema de alimentación entonces yo creo que sería diferente si no tuviese que comer el puma a lo mejor te podría atacar pero el puma naturalmente se come a tomás wormhole no yo curo hueso y viejo así charqui ya mejor un guanaco tierno un guanaco nuevo un guanaco nuevo oye tomás cuéntanos algo y en estos recorridos de 20 30 40 años por el mundo te ha tocado situaciones difíciles complicadas con seres humanos con animales con coyunturas en la noche en el día situaciones no no yo mira mira yo cuando hice ahora te hice todo el altiplano chileno llegué hasta iquique subían al altiplano y estuve en el salar de de huasco en el sal y toda la gente toda esa es la zona que tú empiezas a recorrer donde está por colchanes donde siguen grandes entonces todos me dijeron oye no te vaya a pasar algo aquí la verdad que yo estuve arriba varios días y no vi nada y no 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 me ocurrió nada y estaba solo solo yo en la noche te digo que no había es más pasaban las patrullas de carabineros y siempre me pasaban a visitar y me preguntaban si estaba bien y que qué es lo que estaba haciendo allá arriba solo porque andaba solo el altiplano lo hice totalmente solo y nada y nueve grados bajo cero en la noche nueve grados bajo cero cuál es tú cuál es tu uniforme cuáles son tus tenidas de moto quiero o en tu casa rodante cómo lo haces cuál es tu ropa habitual en bus o andas con no yo la casa la mi camión adentro tiene tres sistemas de calefacción tiene un sistema diésel un sistema de 12 volt y un sistema que funciona con el generador tú echas a andar el generador y tienes un sistema de convección pero no son para ocuparlos los tres juntos son uno del respaldo de cada otro por si falla uno falla otro porque tú comprenderás que con nueve grados bajo cero si no tiene una calefacción te congelas arriba claro entonces por eso lo hice así pero la verdad que yo solamente con la calefacción dicen no tenía ningún problema yo en el interior cuando hacía nueve grados bajo cero abajo adentro tenía 18 grados tengo un termómetro adentro que me marca las temperaturas todo claro el camión tiene 50 milímetros de aislación 50 milímetros completos inclusive el estanque de agua está dentro del camión y todas las cañerías para que no se congelen te topas en estos viajes en tus distintos viajes por latinoamérica te topas con otros camiones como el tuyo y bueno ahora en puerto tranquilo me topé con un grupo de alemanes que andaban seis ellos lo habían traído de alemania eran todos camiones mercedes man camiones muy superiores al mío pero superiores en el sentido que eran más nuevos pero la verdad que en el interior el mío era mucho más acogedor porque yo como lo hice este camión para vivir prácticamente en él lo hice que fuera acogedor porque yo me fijo que la mayoría de la gente cuando construye este tipo de cosas lo hacen todo con melamina blanco con con aluminio entonces uno entra y es como meterse a un box de una clínica sin una cosa fría así como que uno de ancana saliera arrancando el mío no es todo madera de cedro lo hice todo con madera de cedro yo ni yo qué bonito y todo con sus actividades le hice con cortinitas de género así bonitas todo entonces tú entras y es como estar en una casa pequeña así claro luego tú entras y estás en un camión así una cosa fría inhóspita claro te gusta manejar te gusta manejar si no tengo problemas para manejar pero más que no tener problemas te gusta o es neutro no a mí me gusta manejar cuando voy por todos estos lugares que no conozco porque esto es una aventura lógico y lo que más aventura aún es cuando tú te encuentras con los puentes y ese es el tema del camión los puentes los puentes en el camino que uno dice esa es una parte que a mí se me se me pasó un poco que tú el camión pesa 14 mil 14 toneladas pesa con todo con la moto arriba estanque lleno de agua es el peso perdón la moto la tienes arriba del techo no tiene una rampa hidráulica baja el piso subes la moto en la bicicleta y la elevas a bicicleta también llevo dos bicicletas y una moto que marca la bicicleta fanti que yo pensé que me iba a decir rbx y bike y bike ok bueno con motorcito eléctrico ya vamos entonces entonces tú te encuentras en estos caminos de repente que hay lugares que no los puedes pasar porque llegas a puente que dice peso máximo cinco toneladas que es un buen peso pero el camión no está claro pero cinco toneladas hace puentes de cinco toneladas pero puentes pequeños ya cortito hay muchos puentes que son como de cinco metros claro sí significa que tú cuando el eje delantero empieza a salir ahí viene el otro viene el otro entonces no ya y los puentes según norma todos tienen casi un 30 por ciento más de capacidad sin ningún problema ok y la mayoría eran de 8 8 y 10 toneladas solamente en una parte me tocó uno de 5 ya y cuando te y cuando llegas a un puente que no puedes porque se van a juntar el tren delantero y el tren trasero en el mismo puente en el mismo momento que hace llega hasta ahí nomás dejo el camión ahí bajo la moto y sigo en la moto y hago la ruta completa que iba a ser igual pero lógico y una cosa cuando deja el camión ahí como tú bien dices y vuelves te encuentras el camión perfecto o te ha tocado que te asaltan que te roban que te raya que en el sur cuando tú en esos lugares pasas no pasa nadie no pasa nada no pasa nada siempre solo que te va a robar ahí si no anda nadie o sea sería como mucho que va a aparecer a justo un tipo y te robará un delincuente de lo que todo está con cadena y candado las puertas tienen sistema de seguridad todas las cosas que quieran ahí tienen cadenas y candado y claro quiero recordarles algo muy importante descubre el hotel regal pacific la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort ubicado a pasos del metro manquehue cuenta con una ubicación privilegiada siendo el número uno en servicio en este sector de las condes además te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad-precio te esperamos en el regal pacífico estamos en el caracara la conversación volvemos en un instante estamos con tomás wormwood chiorrini el aventurero soy carlos matthews abogado de la universidad de chile con más de 25 años de experiencia profesional soy fundador de m perencias estudio jurídico especializado en herencias y asuntos patrimoniales lo podemos asistir en confeccionar un testamento adecuado una planificación hereditaria protegiendo su familia nos preocupamos de hacer cumplir su última voluntad y realizamos particiones de herencias entre otros asuntos ponemos especial énfasis en prevenir y evitar los conflictos futuros que normalmente ocurren entre parientes cuando existe un patrimonio importante que sea repartido planifique el destino de sus bienes y la seguridad de su familia agende una reunión con nosotros ahora lo estaremos esperando contáctenos en m perencias punto cl ven a conocer santuario del río loge spa y centro de eventos inmerso en la naturaleza a sólo una hora de santiago y déjate cautivar por su encanto en nuestro lodge cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium opciones veganas y más para relajarte sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso spa y si lo que planeas es un evento para tu empresa reuniones aniversario fiestas de fin de año nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear team building santuario del río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance va a ver el río es el血 diá Towards Russian Según nuestra visión, hoy en día estamos en un país multicultural y esto conlleva una gran tarea. Hay más decisiones y más violencia. La seguridad debe evolucionar para poder controlar los nuevos actores delictivos en AS Group Chile. Diseñamos estrategias efectivas para quienes necesiten una solución de seguridad definitiva, reuniendo profesionales del área y fusionando el recurso humano con la tecnología. Puedes visitarnos en www.asgroupchile.cl o alfono 569-4524-7770. Cecina Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecina Chillán para la gran familia chilena. Cecina Chillán, las mejores. Hacer realidad la casa de tus sueños ahora es simple, seguro y fácil. Te presentamos la primera vivienda verdaderamente modular, sustentable y sostenible del mercado. Finas terminaciones, grifería y sanitarios con máximo ahorro de energía y agua. Llevamos tu hogar a otro nivel. Entregamos en plazo breve, llave en mano e instalamos en todo Chile. Podrás incorporar hermosas terrazas y energía solar a tu hogar, todo con facilidades de pago. Nuevamente, Joan Sandoval trae la innovación y nuevas tecnologías a la industria con un producto único de REMAX, empresa número uno mundial en asesoría inmobiliaria. Invierte con los que saben y visítanos en Instagram, arroba, casa modular sustentable o llamando al 569-681-34906. Proteja su hogar o empresa con los mejores, líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención, 24 horas. Llámenos al 96919-2938 en Santiago y al 32269-4029 en la Ginta Región. Out Insect Ecology por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. Well Plus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes. Pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3, magnesios cerebrales, aztaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige Well Plus. Expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl. Celular 934436865. Volvemos, estamos en el cara a cara de la conversación. Estamos con Thomas Wurmur, Chiorrini, un aventurero de verdad. Pero antes de seguir en esta conversación entretenida, quiero recordarles algo muy importante. Descubre el Hotel Regal Pacific, la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer. Todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort. Ubicado a pasos del Metro Manquehue, cuenta con una ubicación privilegiada, siendo el número uno en servicio en este sector de las Condes. Además, te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness. Una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad-precio. Te esperamos en el Regal Pacific. Y seguridad, por Dios que necesitamos seguridad en Chile, en todas las ciudades, en todas las carreteras, en todos los pueblos, en todas las circunstancias, en todos los eventos. A.S. Group. A.S. Group. Lo mejor de lo mejor. Seguridad, igual. A.S. Group. Y finalmente, recordarles que a una hora cuarenta de Santiago, en Costa Brava, Concon, en la calle Los Tamarindos 30, está Talasus. Talasus. T-H-A-L-A-S-U-S. Un restaurante exquisito, a orillas del Océano Pacífico. Terraza maravillosa. Servicio, gastronomía, banquetería. Salón para eventos, salón para conferencias, salón para empresas, para pymes. Además, gift card de Talasus. Fantástico. Doña Isabel Urzúa y un tremendo equipo a vuestra disposición. Veinticuatro horas, quédese una semana, el fin de semana, lo que quiera. En Talasus, siempre a su disposición. Costa Brava, Concon. Talasus, Los Tamarindos 30, una joya al alcance de todos. Queridos amigos, sigamos esta conversación. Bueno, a ver, volvamos, Tomás, a la carretera austral. Me comentabas que en la carretera austral, pocos chilenos o ningún chileno y muchos extranjeros. Extranjeros, ¿en qué circunstancias y cómo? Por ejemplo, en bicicleta, hombres, mujeres, dale. Bueno, lo que más ves tú son las bicicletas. Porque ellos, el gringo, como le dicen todos, es como un desafío que tienen ellos. Vienen a hacer la carretera austral y di vuelta en bicicleta. La hacen desde Puerto Montt a Villa O'Higgins, Villa O'Higgins, Puerto Montt. ¿Y eso son cuántas horas? No son... ¿Cuántas horas, días? Ellos hacen más o menos unos 150 kilómetros diarios. ¿150 kilómetros? Es harto. Va mucho. Es Santiago Viña. Sí. Es más que Santiago Viña. Y todos van con su equipo de camping y todo y van haciendo su campamento y van avanzando. Y muchos van con sus bebés. No te puedo creer. Sí, van con un carrito atrás y llevan a su guagua. Qué cosa más linda. Pero hay que ser muy organizado, muy responsable, muy consciente, muy precavido. Las cosas bien hechas. Son desafíos que tienen ellos. Son desafíos. Pero los desafíos tienen que ser respaldados por las cosas bien hechas. Sí. No al lote. Ellos tienen una página web en la cual suben toda la información y manejan todas las hostales, los lugares donde quedarse y todo. Entonces manejan muy buena información. ¿Y por qué se ven tan pocos chilenos o ningún chileno en estas rutas? No, si chilenos se ven, pero en auto, en avión. Ok, pero pocos. Pocos. O sea, no, en auto y en avión sí va harto chileno. Sí, no, está claro. Pero en las cosas más aventureras, sí, de hacerlo en bicicleta o en los trekking, muy pocos. No, no es así. Claro. Están en Viña del Mar los chilenos. Sí, chileno es poco aficionado a las cosas físicas. Sí, sí. Me gustan más las cosas más fáciles. Más fáciles. No me cabe ninguna duda. Tomás, vámonos fuera de Chile. Colombia, Perú, Bolivia, Argentina. En tu reque te concha camión de 14 toneladas o en tus motos o en tus bicicletas. Cuéntanos aventuras, cuéntanos paisajes, cuéntanos situaciones tan distintas a las que uno cree. Porque bueno, voy a ir a tal parte. Oye, es muy distinto, es muy curioso. Es mejor, es peor. Dale. Sí, bueno, una anécdota que me pasó así como importante fue cuando fui con mi mujer, fuimos a Machu Picchu en moto. Entonces hicimos el tramo, hicimos un tramo que es desde Puno a, ¿cómo se llama? A Puerto Maldonado. Ya. Que tú lo ves en el mapa y te sale que son 600 y tantos kilómetros. Entonces cuando uno no sabe bien, porque eso le pasa a uno porque no conoce. Tú aquí en Chile hablas de 600 kilómetros y en moto tú dices 6 horas. Dices 800 kilómetros, o sea, 800 kilómetros, 8 horas, que es más o menos una media. Pero allá es el doble de tiempo porque los caminos son buenos, no es que sean malos. Pero los caminos son muy sinuosos. ¿Sinuosos en qué sentido? Curva, sube, baja, sube, mucho caracol, mucha niebla, mojado el camino. Entonces son 12 horas. Entonces te demoras mucho. Entonces nosotros, yo la verdad que no me gusta viajar de noche, menos en moto, porque cuando tú no conoces es como peligroso. Y además que en Perú los caminos son muy desolados. Tú en las ciudades hay una gran congestión, muy saturado de vehículos, pero tú sales a los caminos. Y todos tocando el pito. Sí, no, pero tú sales a los caminos y prácticamente nada. Nada. Entonces nosotros llegamos, que habíamos calculado llegar a las 6, 7 de la tarde a Puerto Maldonado, llegamos a las 11 de la noche y cruzamos toda la parte selvática, que no andaba un alma, no había una luz, nada, oscuro, 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 oscuro. Y eso es... Es un poco atemorizante. Sí, sí. Porque tú parabas, parabas el motor, acortabas las luces y lo único que escuchabas es el ruido de los animales. Igual que las películas, mucho ruido de animales, cosas y no se ve nada, nada. Tampoco ves a la distancia una luz, nada. Entonces, lógicamente, es un poco que da temor. Sí, claro. Aprensión de todas maneras. Eso me pasó una vez, después ya no me vuelve a pasar eso. No te vuelve a pasar. No. ¿Te detienes? No, ya aprendí ese tema, entonces no. Lo que pasa es que, como no sabía bien, paramos a almorzar en el camino, nos fuimos muy relajados. La verdad es que tienes que hacer tu ruta, salir muy temprano, parar lo menos posible, para hacer ese tramo y llegues de día, no de noche. En moto, Thomas, Wurman, Chiorrini en moto. ¿Cuántas horas es lo máximo que has andado en la moto sin detenerse? O sea, te tienes que detener por el tema del combustible, pero el tramo más largo que he hecho así en un día son 1.200 kilómetros. En un día. Sí. Ya. Que es pesado. Sí, pues claro. Y eso cuando uno anda solo, de dos personas no se puede hacer. No, es demasiado. No, porque tú cuando viajas solo, tú te paras en los pedalines, entonces tú estiras tus piernas. Claro. No, si lo que más molesta son las rodillas cuando vas así, encogido. Sí, encogido. Pero cuando uno va solo, uno se para y uno puede manejar, uno puede manejar para una hora si quieres, se va así. Sí. Pero cuando tú vas con una persona atrás, eso no lo puedes hacer. No, no. Entonces ahí lo ideal, cuando vas con una pareja, es cada 200 kilómetros parar, 10, 15 minutos, estirar las piernas, caminar un poco. El movimiento, el tema de las rodillas para los motoqueros es delicado. Ah, sí. Ahí está el punto. Sobre todo que la mayoría de los motoqueros son de los 50 barrigas. Claro, claro. De todos mayores. Claro. Y muchos de esos mayores son poco aficionados a la gimnasia, deporte, entrenamiento. Entonces, sus cuerpos no están acostumbrados a eso. Claro, claro que sí. El desgaste, claro. A propósito de ello, el desgaste es fundamentalmente en las piernas, en la espalda, porque el motoquero, yo andaba en moto y uno está agachado siempre. Sí, pero lo que más sufren la mayoría de los motoqueros es el dolor de la espalda aquí, de lo de las paletas, porque todo el rato así se bajan tremendamente a dolorido. Por eso es que yo hago el TRX, mi ejercicio, para tener la flexibilidad en este movimiento. Claro. Es el que te mata y el que te produce dolor. Oye, y en todas estas aventuras en moto, ¿se te han atravesado animales, animalitos, un chancho, un ratón, un qué sé yo qué? ¿Qué debe haberte pasado? Sí, pero mira, yo la verdad que no tenía la experiencia así una cosa muy peligrosa, digamos. Lo que sí tengo un accidente en Bolivia, me caí saliendo de Potosí, me caí a 130 kilómetros por hora. Eso es lo único que me ha pasado en mi vida. Bueno, lo único. Lo único. Tiene un buen ángel de la guarda. Sí, fue una cosa. Mira, habían recarpeteado la pista en Bolivia y no había ninguna señalética, nada. Nosotros salimos de una curva y yo venía adelante y mis amigos atrás. Y yo salgo de la curva e inclino la moto para subirme a la otra pista y tenía una diferencia casi de 15 centímetros. Entonces, lógicamente, la rueda, al entrar así de lado, no fue capaz de superarlo y la moto se cayó. Y me arrastré como 100 metros por el pavimento. ¡Qué horror! ¿Cuál es tu vestimenta de motoquero? ¿La vestimenta profesional? Lo mejor que me pueda poner, porque te salva la vida. Y ahí se vio y se probó. El traje, se rompieron las mangas, las botas, los broches, el casco se rompió, todo. Pero como era todo de buena calidad, resistió todo y a mí no me pasó nada. ¿Saliste caminando? Ni un rasguño, nada. No, caminando así me pararon mis amigos, porque uno queda con la adrenalina, el cuerpo te queda como tembloroso. ¿Cuál es el mejor casco? Con marca y todo, da lo mismo. Estamos en el cara a cara. ¿Cuál es el mejor casco? Porque uno ve en la calle, ve motoqueros con distintos cascos, motociclistas. Hay todo tipo de casco. Hay casco de enduro, casco de velocidad. Ya, el casco para un tipo como Tomás Burmore que recorre el mundo, Latinoamérica, en moto y se pega mil kilómetros en un día. Yo la BMW uso el casco, el casco deportivo de BMW que es el que usan todos. Yo tengo una BMW, una Adventure, una GS 1250 y un casco que es con el protector bucal que es fijo, con su visera que se levanta. Pero para mí es el mejor casco para esa moto. Ok. ¿Y ese casco y tu indumentaria están conectados al celular? ¿Vale? Es decir, tú puedes estar en comunicación mientras manejas. Los cascos van con intercomunicador. Ya. Tú vas hablando con la persona atrás o hablas con tu amigo y se conecta al celular. Ok. Puedes escuchar música. O sea, tienes todas las conexiones. Todo, todo, todo. Todas las conexiones. Sí, puedes ir escuchando música, puedes recibir llamadas, contestar llamadas. Hasta el GPS se conecta al casco. Ya. ¿Te has perdido alguna vez en tu aventura, en tu camión o en la moto? ¿Te has perdido? No, no. Aquí con GPS es muy difícil perderse. No lo manejo muy bien el GPS, pero todo lo básico lo sé. Así que no, no. De repente te puedes tú confundir, por así decirlo. Porque a veces el GPS te dice para acá y de repente cambia para el otro lado. Sí, sí. Pero son cosas momentáneas que puede haber alguna confusión de unos minutos, pero no me he perdido nunca. ¿Siempre quisiste ser ingeniero mecánico? ¿Por qué esa profesión? Siempre me gustó la mecánica desde niño. Siempre me gustó, me apasionó la mecánica. Me gustaban las carreras de auto, las carreras de moto, la Fórmula 1. Siempre fui aficionado, apasionado por eso. Ajá. ¿A quién le tenés miedo, Tomás? ¿Yo? ¿A estas alturas de la vida? A la vejez, nada más. Nada menos. Ese es mi único temor. Llegar el momento en mi vida cuando ya no puedo andar en bicicleta, no puedo andar en moto, no puedo hacer las cosas que me gustan. Porque no me imagino mi vida estar sentado en una casa, viendo televisión, no sé, paseando un perro, leyendo el diario. Yo leo el diario todos los días y todo, pero hago todas mis actividades. Ese es mi temor. ¿Y cómo se resuelve ese temor? ¿Te gustaría vivir hasta los 100 años? No, para nada. ¿Por qué no? Si hoy en día dicen los que saben que la medicina avanza a tal velocidad. No, pero tu cuerpo ya no tiene... No, pero es que resulta que la medicina parece que va a poder ayudarte a que el cuerpo envejezca más lentamente y tengas en la energía. No, yo quiero vivir hasta mientras pueda hacer las cosas que me apasionan. Ojalá que cuando ya esté más o menos en mi ocaso, yo sueño con que me dé un infarto en la bicicleta o en la moto y me caiga muerto. Así, ¡pah! Para mí eso sería lo mejor que me podría pasar. Sí, ¿ah? Sí, ¿ah? Sí, no. Ah. No tengo ni una ilusión. Mi mamá tiene 96 años. Mi mamá tiene 93. Andamos ahí. 96. Andamos ahí. Bueno, o sea, tienes longevidad. Sí. Por delante, 30 años más. Sí, pero es que, no sé. Yo no pretendo vivir eso. No me gustaría. ¿No te gustaría? ¿Eres un hombre de amigos, de amistad o eres más bien solitario? No, yo soy muy bueno para instalar amistad. Yo viajando en el camión hablo con toda la gente. Miren, me han invitado para todas partes. Ahora que estuve en la playa de Morrillo ahí 20 días, me invitaron a tomar café, a basado. Pucha, me iban a visitar hartos. A cada rato tenía visita en el camión porque a todos les llama la atención. Sí, lógico. Todos piensan que eso es algo que uno lo trajo, que lo importó o algo. Nadie piensa que uno lo hizo acá. Lógico. Qué buena. ¿Ya has viajado, ya has explorado en Estados Unidos, Canadá, Norteamérica? No, en Estados Unidos hice la ruta San Francisco-Los Ángeles por la costa. ¿Y cuándo le hiciste esa ruta? Eso lo hice hace 7 años atrás. ¿Y ahí qué tal? No, lo hice, me arrendé un camaro deportivo. Ándale. Sin techo. ¿Con gringa incluido? No, fui con una pareja. Ah, ya, ya, ok. Y ahora vamos a ir con mi hijo en septiembre. Vamos a hacer la mítica ruta, la 66 parece que en Estados Unidos. Vamos a arrendar Harley Davidson para hacerla completa. Qué tal. Oye, pero volvamos al camaro. Pero antes de seguir en esta conversación entretenida, quiero recordarles algo muy importante. Descubre el Hotel Regal Pacific, la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer. Todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort. Ubicado a pasos del Metro Manquehue, cuenta con una ubicación privilegiada, siendo el número uno en servicio en este sector de las Condes. Además, te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness. Una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad-precio. Te esperamos en el Regal Pacific. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el camaro de Thomas Gurmur. Vamos y volvemos, estamos en el Caracara la conversación. Descubre Casa Maipo, un lugar tranquilo en medio de la naturaleza, a un paso de Santiago. Déjate envolver por la calidez de su lodge, donde cada habitación te brindará una experiencia única. En la carta de su restaurante encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente. Relájate en su spa, redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking. Planeando una reunión empresarial, los espacios de Casa Maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable, combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía. Casa Maipo, más que un destino, un lugar para reconectar. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales. Variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. A solo cuatro horas al sur de la ciudad de Santiago se encuentra Puramar. Hotel boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas. Rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes, Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo. Tranquilidad, seguridad, exclusividad. Ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de Chile. ¡Gracias! 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 Solicita tu demo en comercial arroba came.cl o visita came.cl Proteja su hogar o empresa con los mejores líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención, 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 32-269-4029 en la Ginta Región. Out Insect Ecology por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. Volvemos los últimos minutos en el Caracara de este domingo 23 horas. Estreno toda la próxima semana un montón de repeticiones. Por ejemplo, viernes a las 11 de la noche, sábado a las 9 de la mañana, sábado a las 6 de la tarde, sábado a las 12 de la noche, domingo 13 horas y de lunes a jueves un montón de repeticiones y además U2 a partir de los lunes a las 23 horas. Están todos los Caracara ahí. Caracara la conversación. Quiero recordarles algo muy importante. Descubre el Hotel Regal Pacific, la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer. Todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort. Ubicado a pasos del Metro Manquehue, cuenta con una ubicación privilegiada, siendo el número uno en servicio en este sector de las Condes. Además, te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness. Una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad-precio. Te esperamos en el Regal Pacific. Estamos con este crack, este aventurero de marca mayor, don Thomas Wormald, Wormald, Chiorrini, Chiorrini. Bueno, volvamos a Estados Unidos en ese Camaro. Fantástico, porque además allá no te van a saltar porque hay 200 Camaros. No, ya está lleno. Pasas completamente desapercibido, ¿verdad lo mismo? Eres uno más. Eres uno más. Eres uno más. Claro, claro que sí. ¿Y qué tal esa ruta interesante, bonita, entretenida? Sí, es una cosa que uno lo tiene como en la mente de hacerlo para conocer todo, pero la verdad que fue una cosa del momento nomás. Claro, claro. Pero yo siempre tuve más que nada la intención de conocer bien Chile. De ahí nació todo este tema del camión, porque yo anduve aquí en Chile casi 15 años en Motorhome. Entonces tú siempre te encontrabas con la limitante que el Motorhome está hecho para andar por caminos nomás. Claro. En el off-road tú realmente no se puede andar. Claro. O sea, o puedes andar pero a 10 kilómetros por hora. Claro, claro. En tu camión haces cualquier cosa. Cualquier cosa, te metes a donde quieres. Sí. Igual de repente pasas malos ratos. Por ejemplo. Se me ocurrió meterme en la playa de Cucao en Chiloé. ¿Ya? Entré con el camión, probé por la orilla, andaba muy bien y todo. ¿Y el 20? Ya, 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 uno se empieza a entusiasmar, me metí más adentro en una parte, subo por una, como una semiduna, bajo y el camión hizo así, ¡guau! Se enterró hasta los diferenciales arriba que yo metí hasta. ¿Y cómo lo sacaste? En una playa que tú mirabas para todos lados y no había nadie. Nadie. Cero. Nadie nunca. Y cogiste. Pero como uno es bueno y le tiene un... en estima arriba, digo yo, apareció una familia que andaba paseando. Y la familia, él me dijo que estaba, se había comprado un sitio ahí cerca de Cucao. Ya. Y había conversado con una persona que tenía una retroexcavadora para que le nivelara el sitio. Lo llamamos por teléfono y me contestó esta persona. Era de Chonchi. ¿Ya? Y sí, me dijo yo, he sacado muchos que se han quedado pegados. Muchos tomas. Claro, dijo. No voy a decir lo que dijo realmente. Yo me imagino. No, yo me imagino. Una buena cuento corto, igual no fue ningún chiste. No me imagino. Porque para traer la retroexcavadora de Chonchi, hubo que contratar un camión cama, una cama baja, echar la retroexcavadora, ir con el camión y la retroexcavadora hasta la playa del Cucao. Una tremenda producción, una tremenda producción. Una tremenda producción. Me imagino, me imagino. Y además levantar un camión de 14 toneladas. Sí, pero mira, el tipo era muy hábil. Sabes que lo sacamos en cinco minutos. Yo también me quedé asombrado. Porque yo cuando llegué, le dije, estaba yo como a unos 100 metros de llegar a la parte dura. Le dije, con la pala, hace una huella, saquemos la arena blanda, le dije yo, para que lo tiremos. No, me dijo, usted suba hacia arriba nomás. Yo andaba con eslingas, que son las colperas para tirar, que son de seis metros, le pusimos la eslinga. Él se puso adelante con la retroexcavadora, bajó los brazos, lo pescó con el aguilón y me dijo ya, cuando yo le diga, usted, denle, me dijo. Entonces, cuando dijo, listo, él levantó con el aguilón, le levantó la trompa al camión. Y yo aceleré y ¡pim! El camión avanzó. ¿Este camión tiene tracción trasera? No, a las cuatro ruedas. Ah, cuatro ruedas. Sí. Four wheel drive. Entonces, él fue corriendo la maniobra. Avanzábamos seis metros, se corría. Seis metros, seis metros, seis metros. Qué buena. El que sabe, sabe. Sí, salimos al tiro. Qué buena. Todo por... ¿Cuántos cambios tiene tu camión? 16 velocidades. 16 velocidades. Caja Fuller semi-automática. 16 velocidades. 16 velocidades. Y cuando llega a la 16, ¿baja qué velocidad? No, pero que no usa las 16 velocidades. No. El camión tiene 16 velocidades porque es un camión de faena. Entonces, cuando tú lo usas en faena, usas 8 velocidades en baja. Cuando lo usas como camión propiamente tal, así, como lo uso yo, usas 8 velocidades en alta. Y esas 8 velocidades las puedes duplicar también porque tiene un gatillo que tú pisando el embriague con... Y solamente pisas el embriague a fondo y baja o sube una marcha así. Por eso es semi-automática. Entonces, no es tan compleja. Cuando uno ya la aprende a usar, es bastante sencilla de utilizar. Qué entretenido. Qué interesante. Esa es la bajada de Paposo. ¿Y qué tal? La bajada de Paposo, que está en Taltán, dicen que lo más peligroso que hay en Chile va a los camiones. ¿Y? Son 37 kilómetros, que baja así, pero violento. Tiene 4 pistas de emergencia en los 37 kilómetros, que es demasiado. Y tiene 3 pistas, o sea, 3 estacionamientos para que la gente pare enfriar los frenos. ¿Enfriar los frenos? Es compleja, sí. Sí, porque va frenado, frenado. Para hacerlo en una camioneta, en un auto no tiene nada, pero en un camión, tú los camiones te empiezan a tomar velocidad y la verdad, si bajas, no lo bajas bien, lo tratas de parar, calientan los frenos y te vas a la vuelta. Te vas con todo, no más. Te vas con todo. Te vas con todo. Yo lo bajé a 20 kilómetros por hora, le dije yo a seguro, pum, pa, bajé, pero perfecto. Tranquilo, tranquilo. No hay margen de error. Por eso siempre el problema está detrás del volante. Sí, claro. No es ridículo. Es como los aviones, los aviones no se caen, los botan. Y los helicópteros también. Bueno, todos esos camiones que se caen en la bajada de Valparaíso. Son errores humanos. Es puro. Sí, claro. El camionero acostumbrado a tirarse, son bien inconscientes en algunas veces, yo los veo como bajan. A toda velocidad. Sí, pero yo voy a 80, no sé, y me pasan a 120 en una bajada y pum, y cargado. Dios mío, Dios mío. ¿Qué es lo mejor de la vida, Tomás? Lo mejor de la vida es estar sano y no enfermarse. ¿Te has enfermado alguna vez? Yo solamente de gripe, yo no tengo ninguna. La mala hierba nunca muere. Pero cuando me enfermo de gripe, como que se me acaba toda la cuerda de todo, como que no tengo ganas de hacer nada. Entonces, yo me imagino que cuando uno tiene algo grave, que quedas postrado en cama o algo, debe ser una cosa terrible. Dios mío. Dios mío. No tiene que ser con patas para la buena suerte. Ah, no sabía. Aquí no sé dónde. No sé dónde. No matas a la mala suerte. ¿Qué quisieras conocer luego, ya, en moto, en tu requete contra camión? ¿A dónde quisieras ir ya? Bueno, yo voy a partir nuevamente para la carretera austral a fines de año. Ya. Quiero volver a hacer varios lugares más que encuentro que no lo hice con el suficiente tiempo, por así decirlo, porque ahí hay mucho para conocer. Ya. Y en otros lugares del mundo que no has recorrido aún. No sé, no sé. No sé si vaya a otros lugares del mundo. Yo quiero recorrer hacia Argentina. Dice, el año pasado pasamos por Córdoba nosotros y fuimos a un lugar que se llama Las Tierras Altas. Que hay un parque condorito que se llama, que está lleno de cóndores. Y es un lugar maravilloso. Nosotros lo hicimos en moto y como cuando tú pasas en moto, pasas nomás. Entonces, uno se detiene 10 minutos, 15. Hay que quedarse ahí unos días. Y conocí toda esa parte de Argentina, fronteriza con Uruguay, donde están Fray Ventos, Ubali Huaychuto, que son humedales. Y es un lugar que lo encontré demasiado bonito. Entonces, quiero ir a recorrer todo eso, pero así estar dos, tres meses recorriéndonos. Mira, dos, tres meses. Y pasamos un día para allá, un día para acá. Entonces, tú lo que conoces, la carretera. Y lo que ves, ahí cuando vas pasando. Claro. Y eso no es conocer, hay que vivirlo. No, por eso, por eso. Hay que vivirlo. Ahora, como tengo el tiempo para hacerlo, quiero vivirlo, recorrerlo, estar ahí. Extraordinario, extraordinario. ¿Has vuelto a Inglaterra? ¿Has ido a Inglaterra? He ido, sí, pero fui hace siete años atrás. ¿Y qué tal? Lo encontré precioso. También estuve una semana ahí y lo encontré que fue demasiado poco. Demasiado poco. ¿Estuviste en Londres? En Londres. Salvaje, ¿eh? Salvaje. Pero siempre me llama la atención la gente cuando dicen, fui a Europa. ¿Y qué conociste? Estuve en Francia, fui a Londres. ¿Y cuántos días estuviste? Siete días. Sí. Es que ese es el mundo real para la inmensa mayoría. ¿Cómo conocí? ¿Cómo puede decir conocí a Europa? Es que tus padrones afortunadamente son otros. Tú tienes tiempo para stop. Yo en París estuve más de un mes y encuentro que me faltó mucho por conocer. No me cabe ninguna duda. Salvaje. Maravilloso. Mucho para conocer. Oye, Tomás, ha sido muy interesante, extraordinariamente entretenido, interesante. Tenemos regalos para ti. Omega Plus, un obsequio de Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral. Omega Plus, DHA Premium con fosfolípidos de Omega 3 para don Tomás Wormoor. Y también tenemos las mejores cecinas de Chile. Lejos, tú que recorres el mundo y recorres Chile, lo sabes. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, premiados en los cinco continentes, a precio justo, cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, por paliza, las mejores para don Tomás aquí en el Caracar. Te agradezco mucho que hayas venido. Un viaje más en tu vida. Volveremos a conversar porque estamos empezando. Estamos empezando y muchas gracias, Tomás. Con ustedes, próximo domingo, 23 horas, cara a cara, la conversación. Arriba los corazones, gracias.